Con pancartas y encadenados permanecen los familiares de Olga Rodríguez, una adulta mayor de 65 años de edad que permanece internada en el Hospital Regional del Magdalena Medio, a la espera de que su EPS en Disalud autorice cuanto antes la intervención que necesita para salvar una de sus piernas, por lo que decidieron irse a las vías de hecho y agilizar el procedimiento que necesita. Tenemos más de 80 días esperando la remisión acá en Disalud, pero no hemos tenido respuesta por ningún lado de la remisión. Ella entró por una celulitis infecciosa y de eso la operaron y la cirugía se complicó y ahora pues tiene afectadas las dos piernas. Olga Ramírez desde hace tres meses se encuentra en esta condición por una celulitis la cual ha afectado sus piernas. En un primer momento solo una de ellas se encontraba en esta condición, pero la infección ya se apoderó de su otra pierna. Sí, ella entró afectada a una sola pierna y le hicieron cirugía, pero eso se le complicó y ahora ya se le complicó la otra pierna también. No, ninguna, no nos han dado respuesta nada, pues qué días vino mi prima y la chica le dijo que la cambiáramos de EPS y ya se hizo, pero no se puede así tan fácil porque ella está hospitalizada. Aseguran que las condiciones de salud tanto físicas como mental de su familiar se han ido deteriorando. Estar acá hasta que nos den alguna solución. Acá en Disalud estamos y estaremos hasta que nos den alguna solución porque es como una tomadera de pelo y están jugando ya mucho con la salud de Minona. Le hemos pedido de muchas formas la remisión, eso es lo que queremos que nos den remisión porque acá no le atienden para lo que ella necesita. Hoy con esas protestas a las afueras de las oficinas de Disalud exigen y ruegan a esta EPS agilizar cuanto antes la operación que necesita y salvar sus piernas.